Hola amigos, semana de Champions y final de la fase de grupo. Realmente ha sido interesante en algunos partidos, pero tampoco ha habido tantas sorpresas. Empezamos por el grupo A, donde el Bayern y el Copenhague, es así que es una sorpresa, siguen en la Champions League. Y el Galatasaray, a la Europa League, uno de los grandes, que puede dar muchas sorpresas de Turquía. El grupo B, el Arsenal ya estaba clasificado junto con el PSB, y el Lens, a la Europa League. El Lens que estuvo, anda bien, anda bien, no es un equipo mediocre, es un equipo grande, pero que le ha tocado bajar a la Europa League. Grupo C, el Madrid, eso estaba clarito, más clarito que el agua. El Nápoles, que también se clasifica, y el Braga, que llega a la Europa League. El grupo D, la Real Sociedad y el Inde, que hicieron un partidazo ayer, los dos clasifican, primero el español y después el italiano, y el Benfica, que otra vez baja a la Europa League. Hoy, han sido lindos partidos, y el Cholo Simeone otra vez vuelve a ser protagonista. ¿Por qué? El Atlético de Madrid y el Alasio van a la Champions League, o siguen en la Champions League, y el Feyenoord a la Europa League. Es un lindo grupo. Otro de los partidos que hoy lo vi completito, y realmente me encantó, porque hasta el límite de los 90, el PSG pudo haber clasificado primero, pero no fue así, y hasta tuvo las posibilidades del Borussia, de dejarlo fuera también, porque se clasificó el Milan para la Europa League, y el Borussia Dortmund, y el PSG a la Champions League. Manchester City, que vamos a decir, uno de los principales protagonistas de la Champions League, que pueden llegar, ¿por qué no?, a llegar a jugar a finales. Y el Leipzig, el John Boyce, a la Europa League. Y el último grupo, el grupo H, el Barcelona, que ya estaba clasificado en el día de hoy, se clasifica para la Champions, sigue el Porto, y el Jacques Tardones, a la Europa League. No nos olvidemos, el lunes, es las bolillitas a ver qué pasa con la Champions, y también con la Europa League. Así que el lunes por la tarde, estaremos con ustedes, con todo el sorteo.